Mesa 5, cooperación interreligiosa y paz. Cada alma es parte de la divinidad. Todos somos hermanos. Por eso la necesidad de la comunicación y la cooperación entre nosotros y entre las religiones. El amor es lo que puede llevarnos a la paz. Esta paz nace en el corazón, es el principio de vivir por el bien de los demás que enseñan las religiones. Esta paz interior nos hace tener paciencia, nos ayuda a aceptar las diferencias y nos impulsa al servicio de los demás. Oír el río en nuestros corazones y calmar las aguas con la paz. Yo voy a leer, soy de la Mesa de Conciencia y Participación Ciudadana. Bueno, entre los ítems que tuvimos en cuenta, educar al soberano como ciudadano, educar para la participación ciudadana, informando que existen otras formas de participación, más allá del voto, cada dos años o cuatro. Explicar qué es la política, con mayúscula, como transformadora de la realidad. Lo político es lo que debe cambiarse, como lo malo, y depende del ciudadano. Entender que la promoción de la lectura es la base que puede contribuir a un buen ciudadano. Facilitar el acceso a la información pública. Y la frase final, que es Participación Ciudadana, es Mejor Democracia. Nosotros somos de la Mesa Número 2, Educación, Valores y Conciencia Ambiental. La educación no es solo instrucción, es un acto de amor, un punto de unión donde se transmiten valores y principios. Es esperanza de vida para el presente y el futuro. Todos, absolutamente todos, debemos comprometernos en la tarea educativa. Ya que no es aislada, porque el niño, el docente y la familia forman el triángulo armónico para el progreso de la sociedad y para la paz. Nosotros somos de la Mesa de Cultura y Deporte y partimos como base que esta mesa tiene que ver con todas las mesas. Y bajo ese ítem armamos que creemos que mediante la cultura y el deporte como herramienta de integración, de formación y de educación para las personas promueven los valores, los principios de bienestar común. porque creemos que el deporte es amistad, el deporte es valor y el deporte también es salud. Entonces, abarcamos un poquito el cabo de las mesas. ¡Aguan ellos! ¡Aguan ellos! Nosotros somos la Mesa de Salud, Acción Social e Integración y los puntos principales que tocamos fue el desarrollo humano, salud y ambiente, inclusión, integración, accesibilidad, información. Sin educación no hay salud. Consideramos que estamos ante un cambio de paradigmas, principalmente en la Ciudad de Concordia, en la Dirección de Atención Primaria de la Salud. El esfuerzo de poco es el beneficio de mucho. La prevención salva vidas a nuestros chicos y la salud es equilibrio al cual se puede acceder con información, prevención y educación. ¡Gracias!